Luego de haber sido siniestradas seis viviendas en la Delegación Municipal de Santiago, al sur del estado, el Instituto de Vivienda de Baja California Sur, INVI, presentó un avance del 60% en su construcción. La directora general del Instituto, Fernanda Villarreal González, dijo que las viviendas nuevas contarán con dos recámaras, un área de sala, comedor, cocina, baño y totalmente incluyentes, construyéndose con factibilidad de ser habitadas por personas con discapacidad. Destacó la existencia de un fondo financiero asignado por los diputados locales del Congreso del Estado para acondicionar el interior de las viviendas, lo que permitirá que las familias reciban un espacio digno. Villarreal González subrayó que estas obras nacen del compromiso y la voluntad del gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, para brindar a las familias un espacio digno donde vivir y mejorar la calidad de vida de estas familias. Gracias.